...del partido de la revolución democrática, vamos a seguir trabajando hasta el último minuto del día miércoles. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos correr el riesgo de perder la elección. Como te has dado cuenta, los ciudadanos están convencidos de que el proyecto de trabajo, el proyecto legislativo de los candidatos del partido de la revolución democrática, es el mejor, es el que está acorde con las necesidades que está padeciendo actualmente la población. Mira, pues, estamos trabajando, estamos invitando a los ciudadanos para que acompañen a nuestro candidato a presidente municipal a su cierre de campaña. Consideramos que va a ser un cierre muy organizado, va a ser un cierre muy concurrido, porque los ciudadanos, la mayoría, van a llegar por sus propios medios. Y, pues, de esa manera, consideramos que una vez que toda la población ha escuchado los compromisos, el 7 de julio no tenemos ninguna duda en que ganaremos la elección. Sí, efectivamente, este, yo quiero comentarte que tu servidor no es rico, pero en la medida de mi posibilidad siempre he estado dispuesto a ayudar y apoyar a las personas que se han acercado. Considero que durante esta campaña hemos puesto nuestro mejor esfuerzo en todos los sentidos y hemos dejado bien claro a los ciudadanos que para que ellos en su momento puedan definir por los candidatos a quién van a favorecer con el voto, tienen que tomar en cuenta que dichas personas sean honestas, que hablen con la verdad y que tengan vocación de servicio. Aquella persona que no reúna una sola de estas cualidades, seguramente lo único que le interesará será enriquecerse de manera desmedida, como nos hemos dado cuenta en el municipio y en el estado. Claro que sí, a través de tu programa informativo, invitamos a todos los habitantes, a todos los ciudadanos de este bonito municipio de Tlaxco para que nos acompañen al cierre de campaña de nuestro candidato a presidente municipal, Emilio Guarneros Carrillo. En dicho cierre, nuestro candidato va a ratificar todos y cada uno de los compromisos que ha formalizado con los tlaxquenses. Aparte de ello, pues queremos que las personas que nos acompañen pasen un rato ameno, un rato agradable en compañía de toda su familia. Claro que sí, al contrario, el agradecimiento es para ti, que has tenido la voluntad de venir a cubrir este evento en esta comunidad de Acopinalco del Peñón. Te agradecemos, muchas gracias.